Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, toca ver qué nos trajo, ok, viendo tapada, la suscripción de Morphe. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, Morphe tiene tres suscripciones hasta ahora, aunque la tercera está como... He visto que las youtubers que están suscritas no las recibió más, pero bueno. Tiene la suscripción de brochas, que es esta, tiene la suscripción de labiales y tiene una suscripción de unas mini paletas, pero he visto que salió la primera paleta, pero como que no ha salido la otra, no sé en qué tal salió, pero bueno, total, que nosotros tenemos la suscripción de brochas. Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares. En la cajita de información, como siempre les digo, les voy a dejar el link directo a Morphe por si desean suscribirse. Y si se suscriben por el link que yo les voy a dejar, valga redundancia, en la cajita de información, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti, vamos a suponer que te suscribes ahora que estás viendo este video, ¿verdad? Esta es la suscripción de ahora del mes de enero. Pues si te suscribes ahora, te va a llegar, obviamente, el mes que viene, la suscripción o las brochas que tocan el mes de febrero. Y aparte de eso, te van a regalar una brocha extra, la cual te van a poner a elegir. A mí, la primera vez que me suscribí, me dieron tres brochas a elegir y yo elegí, obviamente, la que más me gustaba. Y bueno, al mes siguiente, me llegó tanto las brochitas que tocaban ese mes, como la brochita que digamos que es, a modo de bienvenida, que te las regalen. Y por supuesto, a mí me van a dar punto. Así que, en la cajita de información, se los dejo. Bueno, señores, esta es la suscripción del mes de febrero. No, no, febrero, de enero, de enero, que ya empezamos. Pero yo no tengo ni idea, ni idea, les digo que no tengo ni idea, porque en los otros meses, aunque, por ejemplo, el mes pasado no me acordaba que eran las que venían, pero en algún momento las había visto. Pero este mes, no tengo ni idea, las fui a recoger esta mañana. Y bueno, aquí está, todas cerraditas. Así que vamos a abrirlas para ver qué hay, porque, como les digo, no sé qué es lo que viene. Me da miedito. Como, llevarme alguna brocha por el medio. Y otra cosa que no les dije al principio, es que en la suscripción te vienen siempre de tres a ocho brochas, dependiendo de la gama que envíen o que toque ese mes. Hay veces que te vienen tres brochas, pero que son, digamos, de la gama élite, que es la mejor gama que ellos tienen. Otras veces que te vienen tres, te vienen cuatro, dependiendo de la gama que toque ese mes. Y este mes, ok, ok, estaba un poco pegada allí. Ok, este mes vinieron cuatro brochitas, como podemos ver aquí. Y bueno, aquí está Morphe, todos los meses nos da un 10% de descuento, que este mes no lo veo. Ok, aquí no está. Bueno, este mes no nos dieron el código del 10% de descuento. Y no sé por qué. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, como les voy a mostrar, cada brochita, aparte de que el conjunto viene en este sobreburbuja, pues cada brochita viene por separado en su bolsita. Y aquí siempre te trae un panfleto y te dice para qué funciona cada brocha. Esta es la brocha M6 y es la Pro Flat Buffer. Y esta brocha es para aplicarnos la base. Ok, mírenla allí. Déjenme ver si esto quiere enfocar. Perfecto, mírenla allí. Y se siente bastante densa para aplicarnos la base. Bueno, habrá que probarla. Así que nada, esa es la M6. La siguiente que tenemos aquí, vamos a... Estas dos que son las siguientes, tenemos la M434, que es una brocha de difuminar. Y tenemos la M455. Vamos a enseñarles primero la brocha de difuminar. Mírenla allí. Esta no es una brocha grande, es una brocha pequeña, pero... Creo que sí que va a funcionar bien para esto difuminar. A mí la brocha... Bueno, me gustan todas, pero la brocha de difuminar me gusta muchísimo. La siguiente brocha que vino es la M455. Y esta, como pueden ver, es una brochita para detalles. Mírenla allí. Las brochas para detalles, de verdad, que yo antes entendía que no eran como muy útiles, pero realmente son unas brochas bastante útiles. Y ya para finalizar, señores, tenemos la M451. Y esta es una brocha para iluminador. Miren allí los cabellitos. Y la verdad es que sí, la siento como bastante suavecita para aplicar el iluminador. Pero bueno, también habrá que probarla. Así que nada, estas son las cuatro brochas que nos vinieron en la suscripción de Morphe del mes de enero. Cuéntame qué te pareció, dime si tú las recibes, dime si te quieres suscribir. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link directo para si desean suscribirse por allí. Si no, les voy a dejar el link directo a la página de Morphe. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.